Bien, hoy día vamos a hablar del pastoreo y la secuestración del carbono. En realidad, según la FAO, las emisiones totales de la ganadería a nivel mundial es de 7,1 gigatón equivalente de CO2 por año, y esto representa el 14,5% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Es decir, la ganadería aporta con el 14,5%. No somos los más importantes, pero sí somos importantes en la emisión de gases de efecto invernadero. La producción, y dentro de esto, la producción de carne bovina y leche bovina representa el 65% del total de las emisiones, es decir, de este 14,5%, el 65% es aportado por estos dos sistemas productivos. Y aquí nosotros podemos observar que, ¿dónde están las emisiones ganaderas del mundo? Uno, en la producción y el procesamiento, que es el 45%, el 40%, 39% es la fermentación entérica de los rumiantes, un 10% todo lo que es almacenamiento de estiércol, un 6% el transporte. Es decir, en realidad, entre la producción y el procesamiento, más la fermentación entérica, da un 85%, 84% del total, digamos, de lo que aportan las emisiones ganaderas del mundo. Esto es de todos los animales, digamos. Ahora bien, ¿cuáles son las especies de animales que más aportan, digamos, a las emisiones ganaderas? A la parte de la ganadería de este 14,5%, por cierto, que hemos hablado anteriormente. La primera es la producción de leche, con un 41%, la segunda es la producción de carne bovina, con un 20%, y lo que uno podría pensar, digamos, que es muy importante, como es la producción de carne de cerdo, que es estabulada, etc., etc., en realidad aporta con un 9%, la leche y la carne de búfalo con un 8%, que es muy importante a nivel mundial, pollos y huevos, 8%, los rumiantes menores, ovinos y caprinos, un solo un 6% y otras aves, un 8%. Bien, ahora, eso es lo que aporta el global. Ahora, ¿cuál es la intensidad de la emisión? Es decir, las emisiones por unidad de producto, por kilo, digamos, de proteína producida, la más importante es la producción de carne, con 300 kilos de COO equivalente por kilo de proteína producida, la carne y leche de rumiantes menores son solamente 112 a 165, la leche de vaca, como son más vacas y más leches, ¿no es cierto?, por eso es mayor la producción total, pero por kilo de proteína producida, la leche de vaca es menos de 100, la carne de pollo menos de 100, y la carne de cerdo menos de 100 kilos de COO equivalente por kilo de proteína producida. Ahora, ¿dónde está el origen de las emisiones de las especies de animales domésticos que emiten esto? En los rumiantes, él siempre va a ser la principal, como ya lo decíamos, la producción de alimentos y las emisiones entéricas y la deposición del estiércol. En el cerdo serán los suministros de alimento y el almacenamiento de estiércol, y en las aves el suministro de alimento y el consumo de energía, digamos, que se requiere para producir las aves. Ahora, el aporte a los gases de las emisiones ganaderas está dado en un 44% por el metano, 29% por el óxido nitroso, y el 27% por el dióxido de carbono. Entonces, las emisiones de metano, óxido nitroso, metano, perdón, metano y dióxido de carbono en los sistemas significan, en definitiva, pérdidas de nitrógeno, de energía, de materia orgánica, que van reduciendo la eficiencia y la productividad de los sistemas. Ahora, la mitigación siempre debe ir encaminada a la solución de problemas tecnológicos, de eficiencia de uso de los recursos con los animales, con el rebaño en su conjunto, y por supuesto, y aquí es donde está lo importante de este curso, y que en realidad ustedes lo, creo que lo más relevante que deben aprender respecto al manejo de pastizales, que es el manejo de pastizales, y dentro de eso, el manejo infrecuente, intenso, es la solución a nuestros problemas. Bueno, hay una relación en realidad entre la intensidad de las emisiones de gases efectos de invernadero y la eficiencia de utilización de los recursos, lo que significa la cantidad de recursos utilizados por unidad de producto comestible y no comestible generado, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las acciones? Y aquí es donde viene lo importante para nuestro curso, ¿cuáles son las acciones de mitigación? Nosotros sabemos que nuestros animales por una condición natural generan fermentación entérica y por lo tanto generan metano, y por una condición natural tienen que orinar y tienen que excretar y por lo tanto generan óxido nitroso, ¿no es cierto? Por tanto, uno tiene que buscar la forma de mitigar los gases de efecto invernadero que producen los animales a través del sistema en su conjunto, con una mirada holística, una mirada absolutamente holística. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, lo primero, que hay que generar un cambio en las técnicas de alimentación que permitan reducir la producción de este metano, así como óxidos nitrosos liberados en la discomposición de los estiércols, purines, pozo purinero o camas calientes. Bueno, hay que intervenir en la reproducción y sanidad que permita reducir el tamaño de los rebaños, pero que los animales sean más productivos. Es decir, la tendencia actual no es aumentar el número de animales, sino que los animales que están sean efectivamente los animales productivos y lo veremos más adelante, que uno tiene que, los rebaños perfectamente se pueden reducir al eliminar todo ese animal improductivo dentro del sistema. Desarrollar un manejo correcto del estiércol, garantizando su recuperación y, por supuesto, el reciclaje de nutrientes y energía. Bueno, desarrollar, y aquí es donde está lo importante, uno tiene que desarrollar técnicas de pastoreo que permitan a los pastizales ser un área de almacenamiento de carbono que permitan mitigar, ¿no es cierto?, las emisiones del sistema de gases de efecto invernadero. Aquí es donde está lo importante para nosotros, porque nosotros lo que hemos aprendido en el curso es que la única forma, la única forma de generar este cambio es capacitando a las personas que ejecutan la labor, ¿no es cierto?, del pastoreo. Capacitándonos primero nosotros, en primer lugar, entendiendo que eso es importante y lo segundo es capacitando a la persona que ejecuta la labor diariamente y rutinariamente. Y eso significa que las personas deben entender que el manejo infrecuente e intenso y el control del pastoreo a través del uso de cercos móviles, cercos eléctricos móviles, ¿no es cierto?, es la solución. Bien, el pastoreo, en el pastoreo rotativo, los animales consumen el pasto en estados vegetativos, es decir, y eso significa que su producción de metano va a ser inferior a que si lo consume en estados reproductivos o demasiado fibroso el forraje. y eso y eso es hacer infrecuente e intenso. La fotografía lo muestra. El infrecuente lo está demostrando, ¿no es cierto?, porque está en una época que no es precisamente la primavera, si ustedes miran los árboles, no es precisamente primavera y, por lo tanto, es un periodo de baja disponibilidad, no hay mucha disponibilidad, pero el animal consume esa disponibilidad con una planta en estado vegetativo y deja un residuo correcto, digamos, que van a ser entre 1.000 y 1.200 kilos o 1.400 kilos de materia seca, equivalentes más o menos entre 5 y 7 centímetros de altura sin disturbar. Según las estimaciones globales, los pastizales podrían contribuir al secuestro de carbono en aproximadamente 0,6 gigatón equivalente de CO2 por año, lo cual es muchísimo, es muchísimo. Entonces, de acuerdo a estas estimaciones, si se logra reducir la frecha entre la intensidad de emisiones existentes en los distintos sistemas ganaderos del mundo, sería posible bajar en un 30%, en un 30% las emisiones ganaderas totales, es decir, de este 14,5%, ese lo podríamos bajar en un 30%, un 30% ese valor, lo cual sería fantástico, digamos, para el futuro del mundo. Ahora, analicemos un poco lo que sucede con los rumiantes y el metano. En primer lugar, el volumen de metano que emiten los animales depende indudablemente de la cantidad de animales, del tipo de sistema digestivo y el tipo y cantidad de alimento que consumen estos animales. Ahora, los rumiantes son la principal fuente de emisión de metano ya que producen la cantidad de metano por unidad de alimento consumido, obviamente. Entonces, los rumiantes, ¿quiénes son? Los bovinos, los ovinos, los caprinos, los búfalos también, los venados, los camellos, contienen en el rumen microorganismos metanógenos capaces de producir metano como subproducto de la digestión. Eso es la fermentación entérica que es liberado a través de los seductos. Entonces, eso es, eso es, ¿no es cierto? En definitiva, lo que nosotros tenemos que intentar reducir por una parte y por otra parte mitigar a través de la secuestración de carbono que pueden hacer las plantas. Ahora, los cambios que se hacen para mejorar la digestión entérica tiene involucrado, obviamente, un aumento en la eficiencia digestiva y en la productividad del ganado. Entonces, una, ya lo decía, la forma tradicional de reducir las emisiones de metano es reducir el número de animales, primer punto. Y esta solución muchas veces y en la mayoría a las veces es contraria al pensamiento de los agricultores ya que en muchas comunidades locales la gente vive de la ganadería. Entonces, trata de aumentar el número de animales para mejorar, ¿no es cierto? su calidad de vida y para mejorar su alimentación. Ahora, genética y metanogénesis. aquí viene un punto que tiene que ver con el manejo genético de los rebaños. Los rebaños tienen una diversidad genética propia. Digamos, tenemos animales angus, tenemos overo colorado, jersey, holando americano o holsten-friesen. Es decir, hay una diversidad genética dentro de los países, dentro de los ecosistemas y en el interior del rebaño también. Entonces, entre los animales que consumen pasto, hay evidencias científicas que existen diferencias heredables en metanogénesis, es decir, en la producción de metano, que sugieren la posibilidad de reducir entre un 10 y un 20% las emisiones de metano. Es decir, pero ese es un trabajo, ese es un trabajo que tiene que ir enfocado, ¿no es cierto?, como comunidad en su conjunto, como región, como país, el mundo en su conjunto, que tiene que ir seleccionando ganado que tenga esta cualidad. Y eso, en realidad, hoy día, si bien es incipiente en algunos lugares del mundo, es muy local, no es algo que esté generalizado. Porque, por ejemplo, y esto es un tema bastante interesante, porque uno podría pensar que así como la inseminación artificial y el semen de un toro se reparte en todo el mundo, buscando la heredabilidad de esta característica de los animales, podríamos repartir toros o embriones en todo el mundo con esta capacidad y por lo tanto podríamos llegar a una reducción importante entre un 10 y un 20% de las emisiones de metano en los animales. No hay claridad que esta compatibilidad, que exista compatibilidad entre la heredabilidad y otros aspectos en el crecimiento de los animales, pero sí sobre la eficiencia del uso del forraje que permite reducir las emisiones. Entonces, realmente, este es un aspecto interesantísimo, digamos, dentro de lo que es el futuro, el futuro de la genética animal. Ahora, veamos los alimentos y la metanogénesis. Hay diversos alimentos dietéticos, ¿no es cierto? Nosotros los conocemos bien, los que nos pasamos haciendo dieta, sabemos que existen diversos alimentos dietéticos y que pueden reducir, en este caso, no es el peso del animal, sino que pueden reducir las emisiones de metano. Existen aceites, grasas, taninos, probióticos, nitratos, enzimas, algas marinas y vegetación nativa que están, que generan este efecto reductor en los animales, en la fermentación entérica. Entonces, la formulación de dietas, de raciones, con este tipo de alimento es algo en el cual el ser humano tiene que pensar, ¿no es cierto? Y nosotros como técnicos tenemos que desarrollar con rapidez y agilidad a nivel mundial. Las vacas hoy día no pueden discriminar en el alimento que consumen porque consumen una total mix ración, o sea, totalmente mezclada a la ración cuando están en estabilación parcial o en estabilación permanente, o cuando están en pastoreo y se les suplementa. Por lo tanto, en realidad es fácil llegar a que el animal consuma con avidez este tipo de alimentos mezclados. Ahora, algunos aceites pueden reducir la producción entre un 20 y un 25% en el rebaño. Compuestos secundarios, aquí viene lo importante y que lo mencionamos en nuestra salida de terreno, como son los taninos condensados. Recuerdan de la chicoria, recuerdan del plantago, ¿no es cierto? Recuerdan de las arvejas, recuerden de las loteras que tienen taninos condensados y que reducen la producción de metano entre un 13 y un 16% a través de este efecto tóxico que hacen sobre los microorganismos metanógenos que hay en el rumen. Altas concentraciones de taninos condensados pueden reducir la ingesta voluntaria y la digestibilidad es cierto. Entonces, ahí es donde está la ciencia y la investigación que tiene que buscar concatenar el tanino con la ración que vamos a entregar. Ahora, también las saponinas que son esteroides naturales producen varias familias de plantas que tienen saponinas naturales y pueden reducir parcialmente la producción potencialmente de metano. Veamos las especies forrajeras y la metanogénesis. Ahora, las plantas forrajeras y aquí viene el manejo de pastoreo nuevamente. Las plantas forrajeras consumidas con menor cantidad de fibra y mayor contenido de carbohidratos solubles pueden reducir la producción de metano. Evidentemente, van a estar menos tiempo en el rumen. Las fibras estructurales, la celulosa, la hemicelulosa, fermentan mucho más lento que los carbohidratos no estructurales y producen más metano por unidad de alimento ingerido. Entonces, por eso es tan importante este curso y que ustedes aprendan y entiendan que en realidad y lo practiquen en el momento que puedan practicarlo, practiquen el pastoreo infrecuente intenso. Porque el pastoreo infrecuente intenso significa que ustedes siempre van a estar entregando a los animales un forraje un forraje en estado vegetativo que tiene tres a cuatro hojas expandidas que es el momento en que lo van a consumir y por lo tanto ustedes van a estar indirectamente y directamente reduciendo la producción de metano. Las especies leguminosas siempre producen menos metano debido al menor contenido de fibra. Una taza, por supuesto, que tiene una taza más rápida de digestión y en algunos casos, como ya les mencioné, la lotera, por ejemplo, la arveja, dos leguminosas que los animales consumen tienen presencia de taninos condensados y que reducen esta actividad. Ahora, el trébol blanco, el trébol rosado son especies leguminosas que se utilizan en nuestro sistema ganadero y que son aportadores a esta reducción de gases de efecto invernadero. Siempre las plantas C3, C3, es decir, todas las que usamos principalmente en la zona templada, van a producir menos metano que las C4 que rápidamente logran altos niveles de fibra en su composición. Por si no recuerdan, por si no lo recuerdan, el maíz, por ejemplo, es una planta C4 y es productora de fibra, tiene un alto contenido de fibra y por lo tanto siempre cuando lo va a consumir el animal lo va a consumir por sobre un 40% de fibra cruda, de FDN, perdón, de FDN y por lo tanto realmente nosotros tenemos mayores probabilidades de producir más metano con esta planta que con esta planta, que es una planta C3, la higga peremne, ¿no es cierto?, la higga peremne y que es la más importante digamos sembrada en las zonas templadas y que cuando se utiliza como está puesto aquí en la fotografía en estado vegetativo tiene menos fibra, siempre va a tener menos de 32% de fibra, entre 30 y 32% de fibra y por lo tanto de FDN y por lo tanto va a producir menos metano al incorporarse al animal. Siempre las gramíneas templadas, todas son C3 y por lo tanto estas gramíneas al utilizarlas en el estado que estamos observando aquí, van a producir menos metano que si están en estado reproductivo o fibrosos. Las especies C3 características de nuestra zona, si son consumidas en estado de desarrollo vegetativo, se reduce la opción de consumo de altos niveles de fibra en la dieta de los animales y por lo tanto reduce la posibilidad de producir alta concentración de metano. Bien, ahora, vamos a la carga animal, al número de animales y las emisiones de metano. La carga animal es el número de animales que tenemos por unidad de superficie o el número podemos, recuerden ustedes que lo podemos medir por unidad animal que son 500 kilos de peso vivo o por por número de cabezas animales independiente del peso que esto tenga. bueno, el aumento en la eficiencia productiva reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y en algunos lugares esta reducción del número de animales improductivos en los rebaños ha incrementado la eficiencia alimenticia y ha permitido reducir las emisiones sin perder la producción ganadera generada anualmente. Lo que sucede es que piensen ustedes en un grupo de vacas que son productoras de leche y las vacas en realidad productoras de leche tienen distintos niveles de producción a la misma lactancia a los mismos días de lactancia entonces y con el mismo forraje y con la misma concentración entonces se van seleccionando animales que son más eficientes en eso y en el caso de la producción de carne donde se hace inseminación artificial o se usa monta natural con toro controlada digamos puede sucede no que puede sucede que muchas vacas quedan secas quedan secas y siguen en el rebaño esperando el próximo periodo de encaste y eso significa un año más entonces ese tipo de animal es el que tiene que ir saliendo del rebaño para disminuir la carga animal porque es un animal que finalmente no está produciendo terneros y en realidad está produciendo gasto y está produciendo metano es decir gasto al propietario consumo de forraje y reducción de la posibilidad de que el resto de los animales productivos tengan acceso a mayor disponibilidad de alimento entonces a eso se refiere con la reducción de la carga los animales que consumen bajo un sistema pastoreo rotativo como este que está aquí producen menos metano que si nosotros los dejamos libres y con plantas fibrosas ahora la estrategia también en el sistema de producción de leche de usar una lactancia un poco más prolongada donde las vacas no van a parir cada 12 meses sino que cada 18 meses hacen que la demanda energética se reduzca en un 10% y por lo tanto potencialmente podrían reducir las emisiones de metano ahora este es un tema de conflicto en realidad porque no todo el mundo está dispuesto digamos a aumentar la lactancia a 18 meses por un tema de producción de leche bien con el término de la engorda también más temprana con el ganado con pesos de sacrificio menores y con menor edad las emisiones durante la vida de los animales se va a reducir y por lo tanto vamos a lograr ¿no cierto? vamos a lograr una reducción global de la generación de metano pensando esto en usar en usar animales más eficientes en la producción de carne más pequeños más pequeños que se sacrifican más temprano y que en realidad no tienen que basar por ese extenso periodo donde efectivamente la fibra es muy importante para el finalizar el animal esos animales que se terminan con 550 600 kilos en este caso estamos hablando de terminar animales entre 420 y 450 kilos bien y obviamente que existe una gran diferencia entre un sistema de engorda en pastoreo y un sistema de engorda en corral muchas veces en el corral se producen menos hay menos emisiones pero en la mayoría de los casos no es así porque por una razón muy simple porque en realidad aquí el animal come alimento muy fibroso en el caso de las ovejas en castes más temprano han demostrado una reducción también de los gases de efecto invernadero entre un 9 y un 12 por ciento aquí las ovejas consumiendo una pastura polifítica no son tan culpables de las emisiones de metano como si son los bovinos como ya lo vimos y también hay aspectos del control biológico y las emisiones de metano ya que existen algunos estudios que han relacionado la aplicación de virus para el control de microorganismos que producen metano en el rumen y esto y el uso de estos metanotrofos que emplean como fuente de carbono y energía el metano a nivel rumenal los transforman en otras sustancias que en realidad no son gases efecto invernadero y por lo tanto esa es una acción ya microbiológica y que en realidad es más compleja de desarrollar pero que está en estudio ahora dentro de lo que nosotros hacemos obviamente nuestro modelo de producción tiene que cambiar ahora en el mundo hoy día existen distintas tendencias como por ejemplo la agricultura regenerativa la holística el modelo de alta densidad el sistema de aguasán que desde el principio del siglo pasado los sistemas silvopastoriles el range el manejo sostenible son todos opciones pero pero estas opciones como la agricultura regenerativa por ejemplo tiene incorporado tiene que llevar incorporado lo que yo ya le he mencionado el pastoreo infrecuente intenso es cierto es un sistema dinámico holístico que incorpora un diseño basado en patrones y características del ecosistema natural eso es lo que se llama permacultura y las prácticas agrícolas orgánicas incluido refugios para los animales rotación de pastoreo bien está bien pero ese sistema este sistema debe considerar el pastoreo infrecuente intenso la ganadería holística bueno es una metodología en realidad de administración que se usa en sistemas regenerativos y que nació como una herramienta para mejorar la salud de la tierra y el manejo del ganado también es una opción el mousse grazing que son las altas densidades de pastoreo que garantiza la recuperación de los pastizales ya que tiene incorporado los rezagos prolongados lo cual el animal lo consume y produce más metano pero se produce una recuperación del efecto de la herbivoria herbivoria perdón en términos de que este se realiza con distinta intensidad y frecuencia y esta práctica va a estar relacionada con la carga animal la disponibilidad y los potreros que se hagan bueno el uso de alta densidad en tiempos pequeños permite indudablemente la eficiencia del uso del forraje y el consumo de forraje más tierno pero esto si uno ve si uno observa digamos a las personas que practican este moocbracing se encuentra que muchas veces por el manejo de rezagos prolongados los animales terminan consumiendo un alimento muy fibroso ahora esta práctica se ha vuelto popular entre los productores debido a la secuestración del carbono y el mantenimiento de la diversidad y esto indudablemente que tiene que ver digamos con áreas muy degradadas del mundo como es África aquí por ejemplo esta es una práctica este es un moocbracing chileno en Chile y ustedes observan el alimento que está comiendo el ganado y en realidad ese alimento va a producir va a producir bastante más metano digamos que el alimento que nosotros hacemos con nuestro pastoreo rotativo y el pastoreo racional de Boazán armoniza los principios de la fisiología con las necesidades de los animales y tiene cuatro principios básicos la rotación de pastoreo que en definitiva corto tiempo de permanencia animales de mayor requerimiento usan el mejor pasto y los animales no deben permanecer más de tres días es decir este este sistema si aun cuando Boazán no pensó en la generación de gases de efecto invernadero pensó en la bradera y específicamente en 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 la fisiología vegetal y en el animal eso es un sistema que efectivamente lleva a una reducción de los gases de efecto invernadero y los sistemas silvopastoriles quizás sean los que han demostrado la mejor la mayor capacidad del suelo para acumular carbónico orgánico estabilizado y por lo tanto incrementar el secuestro de carbono ya que combina ¿no es cierto? los árboles con la pastura pero no no en pastura en una proporción baja sino que pastura en una proporción alta y los árboles en una proporción baja entonces estos sistemas en estos sistemas se logra limitar efectivamente el balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero ya que el mayor almacenamiento de carbono en la biomasa de madera y en los suelos contrarresta las emisiones de metano entérico de los animales supuestamente digamos supuestamente estos han superado ampliamente otras prácticas de manejo contrarrestando digamos las emisiones del ganado y secuestrando carbono en el suelo se ha mencionado digamos y se ha estudiado que en estos sistemas se secuestran de 5 a 10 veces más carbono en la biomasa y en el suelo que en un sistema que no tiene árboles y el range management que es el manejo de los pastizales que consideran la conservación y la gestión sostenible en beneficio de la sociedad y las generaciones futuras siempre va a pretender manejar los componentes para obtener una combinación óptima de bienes y servicios para la sociedad y este range management siempre siempre ha considerado el uso de infrecuente intenso de la pradera por lo tanto por lo tanto eh ustedes tienen que considerar de que esto es un eh eh programa mundial donde eh nosotros tenemos que actuar actuar con una conciencia ecológica y con una conciencia solidaria con la sociedad porque realmente hay que hacer hay que tener acciones y acciones de un manejo sostenible eh donde el consumo infrecuente intenso en los pastizales compuesto por una alta diversidad digamos de especies es decir el uso de pastizales polifíticos nos van a llevar a una indudablemente estabilidad estabilidad a una reducción de los gases invernaderos y a una estabilidad de nuestros sistemas y hay esfuerzos de algunas empresas hay algunos esfuerzos que se pueden mencionar digamos que van encaminados a esto que tienen un afán también publicitario pero que van encaminados hacia esto como por ejemplo eh Burger King ha innovado en el lanzamiento de hamburguesas vegetales y con carne que considera eh una fórmula que reduce eh las emisiones de metano diaria de las vacas usando el lemongrass en simbopogón SP ¿no es cierto? una especie eh tropical subtropical en la alimentación de los animales en la fase de término se entregan 100 gramos de hoja de lemongrass en forma diaria durante los últimos cuatro meses y esto reduce hasta en un 33% en promedio las emisiones es lo que se menciona digamos en la literatura las emisiones de metano diaria de las vacas durante estos tres y que son y que son el periodo en que los últimos tres meses a cuatro meses el periodo en que más emite metano el animal Danone también en términos de producción de leche tiene un plan ambicioso en conjunto con los productores en Francia para reducir las emisiones eh antes del dos mil treinta recuerden que Danone es forma parte también en Chile de empresas Watts y que está haciendo lo mismo digamos en términos de que hay un criterio y hay niveles de avance por los productores ¿no es cierto? donde se elimina cosas como la deforestación el uso de los purines el aumento de la diversidad el mejoramiento en la calidad del agua y por supuesto la construcción de un suelo mucho más armónico y mucho eh con una riqueza de micro y macro fauna que permita ¿no es cierto? una vida en el suelo mayor y por lo tanto eh la mantención de un sistema eh mucho más estable y con menos eh emisiones eh emisiones de metano eso es eh lo que ustedes tienen que reflexionar eh a partir de esta presentación yo sé que ustedes son bastante sensibles a estos temas eh que tienen sensibilidad y que por lo tanto eh en el futuro lo van a poder practicar y lo van a poder llevar a cabo y que en realidad ustedes son las futuras generaciones y por lo tanto ustedes son los llevados a desarrollar estos programas en los cuales hay que tener claro hay que tener claro que no nosotros no estamos no estamos produciendo generando una reducción en los niveles productivos porque si no estaríamos eh generando hambre a nivel de la población mundial sino que lo que estamos haciendo es haciendo un sistema eficiente con una menor eh generación de gases de efecto invernadero y en el caso de la ganadería una menor generación de metano y de óxido nitroso no sé si tienen alguna duda algún comentario respecto a la presentación yo no tengo ninguna duda profe pero encuentro que está súper bien que la que los productores y las empresas se encarguen de este aspecto sí eso es lo importante digamos que en realidad finalmente las empresas lo hacen personas y técnicos personas técnicas ¿no es cierto? y finalmente ustedes van a ser parte de las empresas en el futuro ustedes van a crear empresas y por lo tanto eso esa conciencia es la que tienen que tener de que dentro de su sistema tienen que reducir obviamente la generación de gases de efecto invernadero que tanto nos perjudica digamos a nivel mundial Sí ojalá que más empresas se sumen también porque no creo que todas lo estén haciendo todavía No 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 porque las políticas ambientales ¿no es cierto? no son suficientes no son suficientes y también el conocimiento también es tampoco es suficiente y por lo tanto esto tiene que ir en una en una línea digamos de avance que tiene que ser bastante rápida no tiene que ser lenta y de eso la investigación y de hecho digamos todos los países están trabajando incluido Chile están trabajando en en mayor o menor medida digamos en estos temas ahora lo que pasa que a nivel de los gobiernos se habla mucho pero se ejecuta y practica poco esa esa es la realidad esa es la realidad Sí es verdad igual yo creo que es como algo que tienen que hacer yo creo estas industrias como para mantenerse en el mercado igual porque ahora cada vez son más la gente que es vegetariana o incluso vegano yo creo que la mitad de mis amigos son o vegetarianos o veganos y uno de los grandes argumentos es como la contaminación que generan estas industrias y así que es importante que las empresas como que traten como de eliminar un poco este impacto y así la gente igual quizás los consume más bueno yo soy vegetariana así que no consumo carne pero sí consumo leche y la verdad es que yo no sabía que la industria láctea como que al final de cuenta generaba mayor daño que la carne sí en el global porque son más son más la producción digamos pero en términos de en términos de unidad de proteína producida es bastante menos digamos por unidad de proteína pero al final de cuentas igual termina siendo más exactamente exactamente yo no tenía conocimiento de eso Natania va a volver a la carne y va a dejar la leche pero lo que pasa que también hay que considerar una cosa importante que en realidad uno está bien la opción de ser vegano vegetariano está bien son opciones pero hay cosas que en realidad la proteína animal tiene elementos como la vitamina B12 ¿no es cierto? que ustedes la han estudiado y supongo que tú Tania lo ha estudiado bien la vitamina B sí yo como todos los días vitamina B12 claro pero el valor del valor biológico de la vitamina B12 que aporta la proteína animal es mayor a la que tú te tomas en una pastilla y la otra cosa es un polvito es un polvito y de verdad que son la es la cantidad que uno debe consumir diariamente incluso se le recomienda a gente que no es ni vegetariana ni vegana porque aún así gente comiendo carne puede tener bajos niveles de vegano absolutamente pero lo que te quiero decir es que en términos de los efectos o sea las emisiones de gases de efecto invernadero no hay que olvidar no hay que olvidar que hay otro tema una son las emisiones de gases de efecto invernadero y otra es la contaminación por pesticida que es distinta ¿cierto? y en términos de la agricultura de los vegetales en realidad el uso de pesticida no está dado no está dado en la ganadería sino que está dado en los vegetales y tú cuando tú te comes un tomate que no lo produjiste tú o que no se produjo en forma orgánica entonces te estás comiendo un tomate que tiene tres o cuatro aplicaciones de pesticida a la semana entonces eso eso hay que considerarlo también es decir no hay que ser tan no hay que ser tan duro con la ganadería cuando tú cuando tú te consumes una lechuga que no es hidropónica o que no es una lechuga producida orgánicamente es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado con el balance por eso yo no soy vegano ni vegetariano bueno yo trabajo en ganadería entonces no estaría en contra de lo que yo hago no como carne por los animales más como por el impacto ambiental y eso porque es más como es que yo amo mucho los animales entonces es por ese lado más como por el impacto ambiental y yo de hecho igual discuto harto con mis amigas o mis amigos que de repente se ponen a hablar una barbaridad de cosas que yo de verdad que yo a veces a veces me enojo con ellos porque no sé otro día una amiga me dijo que no quería comer huevo porque le daba pena a los pollitos y yo así como no sé me da un poco de rabia esas cosas igual por ejemplo la otra vez leí que algunos lecheros o no sé qué empresa fue pero de Chile habían demandado a la empresa ¿no? ¿a qué cosa? no sé si la conocen que unos lecheros o una empresa grande no estoy muy segura demandó a la marca Not ¿no sé si conoces esa marca? no una marca de productos veganos que es como Not Ice Cream Not Milk así como que es leche pero no es leche es not mayo etcétera es esa marca y lo demandaron como por hablar como falacias o hablar muy mal como de la industria lechera claro lo que pasa sí ahora ahora recuerdo lo que tú estás diciendo yo creo que yo creo que están muy bien demandados porque a mí me carga cuando los veganos se ponen a hablar para variedad y el otro día vi una foto que los veganos estaban diciendo miren como tienen las vacas las 24 horas encerradas aquí están en la sala de ordeña y yo así como no están ahí las 24 horas porque hablan cosas que no tienen idea así que yo creo que bien demandado está lo que pasa que tú no puedes no puedes hacer publicidad de tu producto mostrando cosas negativas de los productos que están en el mercado sino que tú tienes que poner los positivos de tu producto y eso y por eso fue la demanda la verdad que y además cuando se cuando se menciona por ejemplo leche de avellana leche de 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 almendra leche en realidad la leche es no son leches de 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 avellana ni tampoco son leches de almendra entonces también eso es llevar a un error a la población a consumir un producto que no es lo que tú estás vendiendo lo que estás comprando no es eso o sea esa no es la idea ahora yo respeto al vegano respeto al 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 vegetariano y indudablemente indudablemente que los dos los que somos omnívoros y los que comen solamente no es cierto vegetales los dos tenemos una responsabilidad tenemos una responsabilidad pero es una opción de alimentación que no tiene que ver digamos con los gases de efecto invernadero no tiene que ver con la contaminación sino que es una opción de alimentarse ¿no es cierto? porque yo pienso de que si yo soy vegano o soy vegetariano voy a tener una opción más saludable perfecto perfecto o sea está bien pero no tiene que ver o sea ambos estamos contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero porque recuerda que la ganadería recuerda que la ganadería aporta aporta con el 14,5% del total pero no eso es no es la agricultura no es ese no es el total de la agricultura ¿te fijas? entonces ahí es donde tenemos que considerar estos temas yo creo que yo opino eso mismo porque es como una decisión de cada uno más bien y a mí no me gusta cuando la gente se pone como a criticar las decisiones de los otros que critiquen a la gente que come carne o viceversa porque es decisión de cada uno y cada uno ve qué aporte hace y también cada uno decide si quiere hacer un aporte o no a lo mejor por ejemplo yo no como carne pero habrá otra persona que sí come carne pero se mueve solamente en bicicleta por ejemplo entonces yo creo que cada uno ve cómo es su estilo de vida y cuál es el aporte que quiere realizar y si es que quiere obviamente ojalá quisieran todo quisiéramos todo digamos hacer aporte uno desde la academia otro desde la industria otro del consumidor de los diferentes aspectos de la vida deberíamos aportar ¿no es cierto? claro porque también el vegano puede recibir una lechuga que viene envuelta en una bolsa en un plástico y ese plástico botarlo al río y que llega al mar y contamina o sea y eso es lo que tenemos el micro el microplástico que existe en el mar es efecto de todos nosotros ¿te fijas? o sea no es efecto del que no fue vegano o que fue el vegano o el vegetariano no es de todo es de la sociedad en su conjunto y esas cosas son las que tenemos que corregir y cada uno tiene que hacer su aporte y en el caso de este curso el aporte es que los alumnos aprendan de que una de las formas de reducir y de mitigar es haciendo el pastoreo infrecuente intenso esa es la conclusión final ¿te fijas? sí que parece muy muy simple pero es bastante complejo y generar todo impacto también exactamente ok gracias Tania por tu comentario gracias a todos por estar presentes y nos vemos la próxima semana con otro tema relacionado con el pastoreo que estén muy bien nos vemos chau 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 chau